Y tenemos noticia de último minuto porque la Fiscalía Nacional Económica acusa a Dreams, Enjoy, Marina del Sol y a cinco de los altos directivos de estos casinos por colusión en las licitaciones de los permisos de operación. Vamos con Patricio Angulo que tiene más detalles de esta información para todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cuál es el foco medular? Perjudicando también las arcas del Estado. En este mismo documento que ha sido presentado por la Fiscalía se señala que las compañías se confabularon para que cada una solo ofertara la renovación de sus propios permisos, evitando así competencias. Esto bajo la lógica de el que tiene mantiene, según ha quedado demostrado en el desarrollo de estas diligencias en un caso que surge y se detecta a partir del año 2021. En el caso de San Francisco de Mostazal, en los Andes, también en Talcahuano. Y esto habría permitido a los casinos presentar ofertas económicas extremadamente bajas, de acuerdo a lo que ha quedado en evidencia. Se señala además que estas ofertas, por ejemplo, fueron inferiores al 1% de sus ingresos brutos del juego promedio del año 2018 y 2019. Y en donde acá, de acuerdo a lo que se plantea en esta denuncia y en donde se señala acá y se acusa de esta colusión a los casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol, simplemente acá se licitaba por las renovaciones y se editaba o se buscaba evitar que aparecieran nuevos oferentes en las licitaciones de cada uno de estos casinos quienes ya tenían estas licitaciones. Sobre las sanciones, las mayores multas son solicitadas para Dreams, cerca de 112 millones de dólares, posteriormente Enjoy con 36 millones de dólares y también buscan sanciones para algunos ejecutivos con multas cercanas, uno de ellos a un millón de dólares. Así es que vamos a esperar cuáles son las reacciones, la respuesta además que puedan entregar cada uno de estos casinos. Por ahora se ha presentado esta acusación por parte de la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de la Libre Competencia. Sí, Patricio, hay que poner, ojo, en varios aspectos. Uno, se están pidiendo las mayores multas de la historia de las colusiones, incluso mayores que, por ejemplo, las que ocurrieron después de la colusión del papel o de los pollos por la enorme cuantía de los beneficios que habrían obtenido mediante este cartel los casinos. Y lo otro es que ahora está en rigor, lo que no estaba en vigor cuando ocurrieron colusiones anteriores, la nueva ley que permite la persecución penal también, en un proceso posterior eventualmente de los involucrados en este tipo de prácticas. La colusión ahora es un delito en Chile, no lo era antes, y por lo tanto eso puede ser relevante también para ver cómo sigue desarrollándose este caso. Claro, es que seguramente abre en este caso una arista penal, porque acá estamos hablando de la Fiscalía Nacional Económica que levanta este requerimiento al Tribunal de la Libre Competencia en donde se acusa a estas principales cadenas de casinos por este delito particularmente que ha revelado durante esta tarde, pero que acá hay una investigación de largo aliento desde el año 2022, incluso con distintas diligencias, con técnicas investigativas como entradas también en registro de algunos domicilios de quienes aparecen mencionados en este mismo documento como altos ejecutivos de cada una de estas compañías. Y esa evidencia sería clave para finalmente poder fundar estos delitos, el delito de colusión en los casinos Dreams, también en el caso de Marina del Sol y en Joy. Vamos a esperar entonces que repercusiones pueda haber ya durante las próximas horas o a partir de mañana con este caso. Muchas gracias, Pato. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y el rector de la Universidad San Sebastián criticó las declaraciones de Marcela Cubillos, ex profesora de esa casa de estudios. Acusó falta de empatía de la candidata alcaldesa de las Condes en medio de la polémica por el sueldo que recibía en la universidad. Y mientras tanto, el respaldo a su candidatura independiente como alcaldesa de las Condes también en materia de debate por estos días en Chile. Vamos. La propia Cubillos aseguró que si resulta electa no se lo deberá a ningún partido político. ¡Vamos a la calle nuevamente! ¡La educación chilena no se vende, se desviende! Consigna ocupada tantas veces años atrás, cientos de alumnos en una nueva marcha estudiantil este jueves, organizada por la Confech, motivada por el sueldo de 17 millones de pesos brutos, que recibía como docente de la Universidad San Sebastián Marcela Cubillos. La convocatoria es demasiado importante para nosotros, ya que es un momento que podemos demostrar nuestro descontento, que no estamos indiferentes a este caso, ya que esto se nos está perjudicando a nosotros también como alumnos y alumnas. Y pese que algunos alumnos de la Universidad San Sebastián participaron de ella, la Federación de Estudiantes de la Casa de Estudio se arrestó de la convocatoria, argumentando, entre otros puntos, que no pertenecen a la Confech y por lo tanto no los representa. Nosotros creemos en la educación privada, creemos que hay derecho a tener proyectos universitarios de educación superior privada, creemos en la autonomía de las organizaciones privadas. Así fue la nueva aparición de Cubillos para referirse a la polémica por su millonario sueldo, esta vez en una transmisión de Audio Vía X. Declaraciones en línea con los argumentos que la ex ministra de Educación de Sebastián Piñera ha utilizado para defenderse. Palabras que fueron criticadas este jueves por el propio rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados. Desafortunadamente, tengo que decirlo, no ha ayudado particularmente a la universidad con lo que ha declarado. Creo que no ha habido gran empatía, ha habido una defensa fuera de la realidad. Situación de Cubillos que a su vez, a nivel político, ha generado debate al interior de Chile Vamos, respecto a su candidatura por la alcaldía de las Condes. Esto luego que Evopoli tomará definiciones al respecto. Nuestros militantes tienen libertad de acción para definir su voto en la forma más conveniente. Súper contenta de ser independiente y haber inscrito una candidatura con firmas ciudadanas, porque mi cargo no se lo voy a deber a ninguna directiva de partido político. Figura de Marcela Cubillos que nuevamente vuelve a detencionar a la oposición, mientras sus argumentos para defender el sueldo de 17 millones de pesos no gustaron tampoco en la misma casa de estudios que la contrató como docente. Vamos a hablar ahora del endeudamiento que ha aumentado entre los chilenos en los últimos años, pero lo más llamativo es cómo los adultos jóvenes, los menores de 30 años, han entrado en esa categoría. Claro, en este momento uno de cada tres adultos jóvenes en nuestro país está moroso. ¿Cuáles son los gastos que hacen que se sobregiren? Lo vemos en la siguiente nota. Me llamo Araceli Silva, tengo 20 años. Estoy en dudada con el CAE en la universidad. Rodrigo, 22 años. Indicado por un curso de inglés. Mi nombre es Pablo Campos. Tengo 21 años. Mayormente en ropa, zapatillas o cosas para la casa, mayormente. Tres jóvenes, misma respuesta, endeudados. Y además de las deudas educativas, suman lo que deben a casas comerciales. La cuenta que debo en la tarjeta de crédito es por ropa. Estará como en 130 a lo mejor. Por ahí. Igual lo puedo pagar. ¿Y el que cayó a Dicom? No, ahí ya tengo harto. Ahí tengo como 2 millones más o menos. ¿Y más o menos de cuánto es esa deuda? 100 mil pesos ronda todos los meses. Mayormente pago el monto mínimo nomás porque no alcanza. En el caso de Javiera, quien recién es mayor de edad, una casa comercial ya le ofreció una tarjeta. Espera no terminar endeudada. Por favor, no endeudarme. No, imagínate, soy chica. Pero la idea es que uno tiene que llevar sus cuentas. Yo siempre ando notando lo que gasto o no gasto. Pero tengo miedo. Es que el fácil acceso al mundo bancario y los pocos requisitos para optar a productos crediticios es parte de las razones de aquel endeudamiento. En Chile hay 3.6 millones de personas mayores de edad y menores de 30 años. De ellas, 1.7 millones son bancarizadas y dentro de las cuales 35% se encuentran en morosidad. A diferencia de la población nacional, donde uno de cada cuatro personas es morosa, en este segmento, una de cada tres. Incluso el 95% de ellos aproximadamente, los que caen en endeudamiento, caen en atraso de pago, ni siquiera tenían un ingreso formal a la hora de tomar estos productos. Y eso lo vemos como una situación súper preocupante. ¿Pero qué factores hoy permiten este endeudamiento masivo de los jóvenes? Esos productos financieros muchas veces se ofrecen sin que el estudiante conozca, o el joven, no necesariamente un estudiante, conozca 100% cómo funciona ese producto financiero. Es decir, las tasas de interés que le va a cobrar, en cuántas cuotas se puede pagar el precio contado o no. Y además, a las personas jóvenes, cuando entran al mercado laboral, no tener tanta experiencia, los salarios tampoco son tan altos. Además, hay que considerar que los jóvenes tienen una vinculación con la tecnología muy avanzada. Entonces, también como hoy día se compra mucho por internet, a través de las tarjetas de crédito, es que también toman un endeudamiento muy importante. Un solo clic o reconocimiento facial basta para comprar por aplicaciones y diversos comercios. Hoy, el delivery, la ropa y los estudios son los principales gastos, por lo que los expertos en la materia aseguran que estas son consecuencias de una nula educación financiera. Las autoridades, por ejemplo, podrían llevar a cabo campañas de concientización en cómo se usan estos medios o estos instrumentos financieros, para que, claro, para que así las personas tengan mayor conciencia, tengan mayor conocimiento y los usen de la manera adecuada. Es aconsejable no destinar más allá del 50% de los ingresos para el pago de deudas. Y si esta es su situación, saber que puede consolidar sus deudas y DICOM, reconociar sus deudas a través de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, para aliviar así su carga económica.